RTVC Play es la plataforma de audio y video gratuita del Sistema de Medios Públicos de RTVC, donde tenemos dos canales de televisión, que es Canal Institucional, tenemos Señal Colombia, tenemos dos emisoras de radio, que es Radio Nacional y Radiónica, también tenemos el proyecto de Señal Memoria. El contenido que tenemos actualmente en la plataforma de RTVC Play son los contenidos que se produjeron en su momento en las diferentes marcas del Sistema de Medios Públicos, entonces ahí van a encontrar una gran variedad de contenido, tenemos cosas infantiles, podcast de radio, series documentales, documentales, tenemos un largometraje que fue una recuperación que hizo Señal Memoria el año pasado. Parte de lo que ha traído el desarrollo de las nuevas tecnologías es la inmediatez y la disponibilidad, se quieren ver los contenidos en cualquier momento, en cualquier pantalla, y esto es algo que no ofrecían los medios tradicionales, para poder ver televisión toca estar sentado frente al televisor. Identificamos que las audiencias tradicionales de RTVC estaban cambiando, sobre todo en los jóvenes, niños y jóvenes, no son tan partidarios hoy en día de la pantalla tradicional. Yo ya nunca veo televisión porque no me gusta tener que seguir la programación que ponen ellos, y me gusta ver en mi tiempo lo que quiero, cuando quiero. Después vino una investigación en herramientas similares por demanda, en tendencias del mercado, y allí identificamos una gran oportunidad para hacer llegar los contenidos de RTVC, del Sistema de Medios Públicos del Estado, a nuevas audiencias que se estaban alejando de las pantallas tradicionales. Este año, por ejemplo, gracias al apoyo del Mintic, vamos a tener las primeras producciones hechas para RTVC Play. Vamos a tener dos estrenos este año que nos va a permitir un posicionamiento mayor de la plataforma, que los colombianos sientan que esta plataforma es de ellos, es gratuita, la pueden descargar sin ningún costo y pueden tener esos contenidos. RTVC Play es nuevas oportunidades. Es garantía de buen contenido. Innovación y futuro. Es súper chévere. Es para todos.